Bueno, buenas tardes, profesores del Ministerio, esta es la Escuela de Música Banda Sinfórica de Martín del Múnico de Betrán, Antioquia. Hoy vamos a trabajar los ejes y los sentidos que estamos viendo en Piquiomado. Estamos trabajando los en acto rítmico, afinación y melodía en todas las canciones. Estamos trabajando el tema Don Ramón. ¿Ves? Vamos a empezar a hacer el otro. Un, dos, tres. Mientras Don Ramón trabaja, Periqui, jugando está. Pero mientras juega, baila con su Tiki, 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 Tiki. Bueno, la siguiente parte es, vamos a trabajar el ordinador rítmico en cano y la melodía también en cano. Las formas que estamos viendo en el diplomado. Vamos, vamos a trabajar el otro. Vamos, vamos, vamos. 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 Bueno, profes, ministerio, ya pasamos a la parte instrumental. Vamos, como lo alcanzan a ver, es una banda infantil y vamos a trabajar en la parte del instrumento un porro nivel 1. Yo lo escribí para este grupo, se llama Joan Porro. Vamos a empezar. Vamos a escuchar. Un, dos, tres, cuatro. 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 Un, dos, tres, cuatro.